Tiro libre que se va a efectuar desde la derecha, la zurda de Lodeiro quizá. Está Gago, a ver qué pasa. Lodeiro se va a ir del lugar. El centro es directo de Gago. El cabezazo, que Lodeiro mal. La busca, pero no llega Burdizo. Reclama mano, Burdizo. En realidad terminó sacando a todos desde el fondo. Manmana después de rechazar. Ahora le queda a Cuba. Cambia de frente, pero mal. Manmana otra vez arriba. Responde de cabeza. Insiste buscando la pelota por el medio, Cabenagui, pero la perdió. Queda para Lodeiro. Tiró para Osvaldo. Osvaldo dibujó la diagonal. Gran pase al medio. Pérez llega para el gol. Ahí está Lodeiro. Se cayó. Rebote. Quedó por aquel lado. Ahí está el tiro. Gol de Boca. ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡De Pavón! ¡De Pavón! ¡A él le quedó el balón! ¡A Pavón! ¡Para que se pegue el grito más estruendoso que se escuche en el barrio de La Boca! ¡En este rato del domingo! Deserrajando su inquietud Lodeiro para jugar. ¡Pavón para ir a buscar sin marca por atrás de todos! ¡Músculos faciales imperturbables para ver que venía la pelota y el arco estaba para él! Y sacó un toque al fondo contra el primer caño. Sabio el pibe supo esperar el momento en que le vino la pelota para definir la jugada. 39 minutos, casi 40 ya del segundo tiempo. Boca a uno. ¡River nada! ¡Por Pavón te pasó, River! ¡Perdiste las marcas en el último ratito del domingo en medio de tanta imprecisión y desorden! ¡Gana Boca el Superclásico en el último instante! Y por dónde entró esa pelota, ¿no? Por el rincón abajo del palo derecho entre Barovero y el palo. Muy bien, por Pavón. Lo marcamos en varias oportunidades. Rinde mucho más por la izquierda para aprovechar el diagonal, la derecha. Bueno, arrancando por aquel sector con una pelota que prácticamente la tupa un jugador de Boca, ¿verdad? Ahí la abre, pero atraviesa toda la defensa de River. Aparece Pavón, Cristian Pavón. Ese chico que el Vasco Arborrera rescató de Colón de Santa Fe. El derechazo y le está dando a cinco minutos del final la victoria frente a River en el Superclásico. El segundo gol consecutivo de Pavón en Primera División 2 en esta categoría. Boca, puntero, 27. Acá está la salida de Boca con Gago. Plastiferro, conducción de fibra óptica de alcance nacional. Plastiferro fabricando tubos para conectar a los argentinos. Lodeiro para el gol, Lodeiro para el gol. Tapó Barovero, Pavón está también. Gol de Boca. Maidan en contra. ¡Gol! Alpecela sube, creo, en la línea. ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! De Pesela en contra. Después de que River falló, después de que Lodeiro se filtró, después de la corrida inicial de Pablo Pérez. Pablo Pérez tomó la pelota, agarró la lanza y empezó a cabalgar y apuntó para adelante. Que chocó contra cuatro jugadores de River, pero sotuvo estoicamente. El balón derivó para un Lodeiro que estaba habilitado y que quería ganar. Después de tapar Barovero, el rebote quedó ahí a un costadito. Y finalmente termina el tiro al arco. Nuevamente los balos para que en el fondo del arco termine lamentándose Pesela. Llegó al piso para sacarla, pero empijándola contra su propio arco. Cuarenta y tres minutos, Boca dos, River nada, un golpe de knockout en el último instante del partido. Dos manos y a la bolsa, dijo Boca. En el cierre del partido, a los treinta y ocho pavón y a los cuarenta y uno con esta jugada. Que empieza Lodeiro y termina Pérez. La pelota da en Pesela e ingresa. Después le preguntaremos al árbitro a quién se lo da. Buena jugada de Boca. La defensa de River desacomodada. Para muchos, posición adelantada que no hubo por parte de Lodeiro. Pérez es el que la termina rematando sobre la salida de Barovero. Pero lo que no ocurrió en casi todo el partido, en apenas tres minutos, Boca lo pone dos a cero arriba. Hay un acerto del Vasco Arrobarreno. Como consecuencia de estos goles, la causa fue juntar a Gago, juntar a Lodeiro, juntar a Pablo Pérez, tres jugadores de buen pie, tres jugadores de técnica, tres jugadores inteligentes. De este modo y en el cierre, con un segundo tiempo muy cerrado, Boca se puso dos a cero arriba. La última vez que le ganaban la bombonera en la clausura 2011, también había un gol en contra de Carrizo. Corre a Lodeiro, una media vuelta y el balón viene por el medio. Barovero la vio pasar y Mayada termina sacándola de aquel lado después de una acción en la que presionó bien Lodeiro, un log alto para pescar el golote. Y ahora el árbitro alustó en la salida de River, pita y marca el final. Se acabó el superclásico del campeonato, el primero de la trilogía. Se acabó el superclásico del campeonato. Ha ganado Boca, ha ganado Boca sobre el River por dos tantos contra cero. Por los goles de Cristian Pavón en el tramo final a los 40 minutos. Y un ratito después, jugador de Pablo Pérez, intervención para después tirar en un segundo rebote que lo tuvo como protagonista con Osvaldo por el medio y con Lodeiro también en ataque. Y el balón que iba hacia el arco impulsado por Petzela, asegurándolo, metiéndolo definitivamente en el fondo y estableciendo el segundo gol. El bú de susto, burlón, socarrón de los hinchas de Boca para River que va rumbo a la manga y al vestuario. Son tres superclásicos. Quedan los dos más relevantes, por lo menos los dos más importantes para ambos, los de la Copa Libertadores de América. Ha sido un primer aperitivo, un primer plato realmente interesante en el primer tiempo, pero cargado de errores en el segundo. Y en definitiva entre tanta maraña, tanto rebote, tanta indecisión, tanta imprecisión, Boca terminó sacando ventaja para el gol de Pavón primero y para el segundo que fue golpe de knockout absolutamente definitivo. Se van los jugadores de Boca, salvo aquellos que van a quedar charlando con la televisión. Escuchá a la gente, escuchá. El aplauso para los jugadores que están ahora en el recreo. Boca único líder de Pedro de Beto, el agrado River, 2 por 0. Y en tiempos en los que los volcanes están de moda, esta bombonera de la Boca en este domingo en particular es un auténtico volcán en erupción.